¿Qué tal amigos de F medios? Muy buenas tardes, los saludamos este 8 de octubre ¿En dónde les tenemos la información más reciente? La información más reciente me refiero al sector de las gasolinas Y ahora verá, es que este día entró en vigor la modificación completa de la norma oficial mexicana NOB 005 SCFI-2017 Y en ella se establece que todas las estaciones de servicio de despacho de gasolina y diésel del país Deberán contar con dispensarios nuevos o actualizados que cumplan con las características y especificaciones establecidas con dicha norma Esta norma contempla instrumentos y sistemas de medición y despacho de combustibles Características de confiabilidad y pistas de auditoría o bitácora de eventos Que evitará que los consumidores y las empresas sean víctimas de robo por parte de algunas estaciones de servicio Así la NOM-005 brinda mayor certeza sobre el volumen de combustible despachado El ya conocido litros de litro y la correspondencia con el volumen de pago O sea, que el precio sea correcto La instalación de estos nuevos dispensarios o sus actualizaciones facilitará la tarea de verificación de la Procuraduría Federal del Consumidor Que tendrá mejores herramientas para identificar los casos en los que algunas estaciones de servicio incurran en prácticas y en perjuicios del consumidor También sirve mucho que nosotros si nos percatamos de alguna situación que no sea la correcta Pues podemos hacer la denuncia Ya lo menciona acá la Profeco para que tomen las medidas necesarias También comentarles que la Profeco contará con instrumentos que permitirá obtener evidencia que sustenten las denuncias penales Ya que en cumplimiento de la norma 005 los dispositivos deberán registrar por ejemplo Ajustes o alteraciones al sistema de medición o despacho de gasolina Que es la entrega del volumen de la gasolina Cambio en los precios Acceso al sistema electrónico particularmente la apertura de puertas El acceso al modo de programación Cambio de fecha y hora de sistema Y actualización de los programas de cómputo Incluyendo las versiones a las que se actualizó La norma oficial mexicana también permitirá detectar áreas vinculadas al robo de combustible Con lo que coadyuvará con otras autoridades O a cerrar vías a grupos de licuencia relacionados con la venta de combustible robado O sea el conocido huachicol La Secretaría de Economía considera indispensable que se conozcan la protección otorgada por las normas oficiales mexicanas De tal manera que los consumidores y las empresas exijan su cumplimiento Asimismo concibe que al garantizar la aplicación cabal de las normas oficiales mexicanas Se fortalecerá el estado de derecho Pues así es la información Esta norma que les acabo de leer la información Pues acaba de entrar en vigor este día Hay que ponernos muy atentos, estar muy informados Ya también cada uno de nosotros ya conoce la gasolinera que más nos rinde la gasolina Bueno pues ahora sí las personas que tengan a su cargo estas empresas de gasolina Tendrán que tener mucho, mucho cuidado Y manejar bajo este lineamiento Les repito si tienen alguna denuncia Si se ha percatado Como en redes sociales ha ocurrido Que suben fotografías con galones de 20 litros y les dan 18 Bueno pues es un buen momento para hacer estas denuncias Y ahora sí Si anteriormente era un poquito más complicado Ahora sí les va a caer todo el peso de la ley Para que nos den litro de litro De por sí la gasolina sigue cara Está un poquito cara Ya ha bajado algunos centavos Si no más recuerdo está como en 18.80 la roja Y la verde está como en 18.40 Un poquito más barata Pero bueno Hay que tener muy en cuenta esta información Y también para que esté con todos los datos correctos Puede meterse a las páginas de AFMedios Noticias En AFMedios En Facebook perdón También en nuestro portal AFMedios.com Nos encontrará también en Twitter Nos va a encontrar también en Instagram Y en todas las redes sociales Les repito esta es la importancia Y sobre todo la eficacia con la que trabajará la Profeco Para evitar que siga este robo hormiga De gasolinas a las personas que utilizamos diario Nuestro vehículo para trabajar Esperemos que se pongan en práctica Todo lo que se ha mencionado Para que ahora sí nos rinda más la gasolina Y evitemos ya este robo Vamos a terminar esta transmisión Les recuerdo que se tenga informado a través de AFMedios Con la mejor información internacional, nacional y local Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!